Rosas. Vendo rosas al amor. Ay, mira esa playita, cómo verme ahí. Rosas. Vea, ya son las dos. En punto, ya estamos 24. Sí. Ah, está muy chino, me lo voy a regalar. ¿Y qué hay, Jacky? ¿Qué vendrá usted que hace por aquí? Yo leé la casa. Pero es que usted tampoco tenía... ...porque pégame por un hijo de puta que era ahora. ¿Dónde está? Te pegué. Nos pegué a los hombres viejos de puta que era el culo. Se llama el París. Julgo. Tranquila, mami, que usted también es amiga de nosotros. ¡Ey! ¡Shh! ¡Por qué un mes, Dona Real! ¡Feliz! ¡Sí, Flasco! ¡Qué llaman! Sabes que no me traes lo mío a las 8, la más. ¡E usted fue el que me lo dio! Yo la pego, la pego. Para que sea para todos si no hay casa. Para ti, hijo de puta. Yo me hace 24 en la calle porque me trajo en la calle muy feliz. Chica, me vas a dar un copo conmigo. Necesito una platica. Si esto nos vamos. No, no, no. Mamá, lejos de la plataca para que comprara el revuelto para el morse usted ya ha comprado. No, hijo, ¿por qué? ¿Me atascaron qué? ¿Qué hizo la plata? Me la meca, 100 cositas. En el jardín de tu casa, para regalar cariño, si usted, Rosa, también.